¡Hola a todos! ¿Qué pasa Zagales? Bienvenidos a Wii U Gameplays y aquí estamos con otro gameplay de Yoshi's Bully World. Ese juego tan adorable, tan adorable que cuando lo pones te dan ganas de achuchar a cualquiera que te pase por al lado. En fin, bueno, vamos a continuar la partida que hemos empezado. Aquí tenemos archivo 1, ¿vale? Vamos a elegir el gamepad como mando de uso, ¿vale? Y vamos a recordar por dónde íbamos. Bueno, aquí tenemos las cuatro primeras fases. ¿Veis que todas tienen una estrellita dorada? Eso es porque la habíamos completado al 100%. ¿Y cómo se completa el 100% una fase? Pues muy sencillo, hay que conseguir las cinco flores, los 20 sellos, los cinco ovillos de lana para hacer un Yoshi, el que han, digamos, raptado y volverlo a reconstruir, y 20 corazones, ¿vale? De esa manera se consigue el 100% de la fase, así que las cuatro primeras ya las tenemos hechas y sin más delación nos vamos a meter en la 1,5. Aquí la tenemos, veis que no hay nada para intentar conseguirlo todo. Bueno, vamos a coger un potenciador que es el de todos los ovillos de lana, son grandes. Perfecto. Y nos metemos directamente en la fase. Qué relajante es esta parte. Bueno, adelante Yoshi. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, Dios mío, que me he equivocado con el Rótomo. Estaba a punto de cagarla. ¡Wooow! ¡Ay, ay! Vale, por aquí parece que no hay nada más. ¡Booow! Venga, ya tenemos los... Ovillos gordos. Vale. Vamos para arriba, que por aquí siempre... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Bueno, aquí tenemos la primera flor. Vale. ¡Ay! ¡Ay! ¡El primer ovillo está por ahí! Vale. Ovillos, ovillos, ovillos. Quiero ovillos. Por aquí no hay nada más. Por aquí parece que tampoco. A ver... Por aquí parece que tampoco. A ver... Por aquí parece que tampoco. A ver... ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Otro ovillo! El segundo. Muy bien. A ver, tengo que coger más... ¿Ovillos no? ¡Tam! ¡Qué buena es la música en serio, eh! Sabía que por aquí tenía que haber algo. ¡Vamos! Vale. Parece que no hay nada más... Parece que no hay nada más. Vamos para arriba. ¡Eh! ¡Mira, mira! Aquí hay algo. Vale. La segunda flor. Muy bien. Bueno, ya hemos hecho el checkpoint. Con lo cual me dan corazones. Ya tengo 15 corazones. Dos flores. Dos ovillos de lana. Solo cuatro sellos. Me parecen pocos, ¿eh? Pero bueno. ¡Ay! Ya me han quitado corazones. ¡No, hombre, no! ¡Por favor! No puedo perder más vidas, ¿eh? ¡Eh! Por aquí no me puedo meter. Vale. Otra flor. Vale, la tercera. Por aquí seguro que... Por aquí seguro que... ¡Extilicuá! Vamos a ver. Eh... ¿Vale? Venga, la última. Bueno, parece ser que ya no hay nada más por aquí. Me he quedado sin ovillos de lana. Pero no pasa nada. No pasa nada porque aquí los tengo ya de nuevos. ¡Wow! ¡Uy! ¡No, hombre! ¡No me cachis en la marcha alada! Desde luego ya los corazones no los voy a conseguir. Y todo por culpa... De los fantasmitas, esto... ¡No! ¡No! Vale. Vale. A ver, ¿cómo voy? Ocho sellos, tres flores, cuatro ovillos... No sé, me parecen pocos sellos los que llevo. Los corazones, está claro que conseguirlos no los voy a conseguir. Y corazones... Tampoco, me parece. Pero bueno. No vamos a desistir porque... Otro checkpoint. Vale. Más corazones. ¡Venga, más corazones! ¿Cuánto llevo? 18. Me voy a quedar a dos corazones, ¿no? Me lo creo, en serio. ¡Ay! 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 Sí, 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 corazones. 20 corazones, de verdad. Me faltan dos flores y un ovillo. Y no me puedo permitir, de verdad, que me toquen ninguna vez más. Vale, por aquí parece que no hay más de estas ocultas. Aquí tiene que haber algo. Pues no. Vale. Ya está, no hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. ¿Cómo lo consigo? Uy, 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 uy. Venga. Que tengo por ahí dos diamantes que no he cogido. Como son estos de aquí. Vale. Vale. Uf. Eh, ahí arriba hay cositas, cositas, cositas. Así que vamos para arriba. A la de... Ya. Eh, perfecto. El último ovillo lo he conseguido. ¿Cómo voy de sellos? 12 de 20. Y me faltan dos flores. Me parece... Me parece que no sé si yo sí voy a llegar, ¿eh? ¡Uh! ¿Aquí qué hay? ¿Diamantes? 14 sellos. 14... Uy, todavía me faltan dos flores. No llego, ¿eh? No sé yo si voy a llegar. Vamos a ver... Hay ahí una flor. Bueno, vamos a intentarlo. Muy bien. Sellitos, sellitos. Ay, Dios mío. Vale, 20 sellos. Pero me falta una flor. Ay, que me la he pasado. Uy, tiene que estar más para atrás. Por aquí. Uy. No, hombre. No, hombre. En serio, lo voy a conseguir todo y me voy a ir por una flor, una mísera flor sin conseguir. No puede ser. Esa flor tiene que ser mía. Esa flor tiene que ser mía. Aquí está, por aquí. Mírala. Mírala, mírala, mírala. Aquí está. Ya lo sabía yo. Ahora sí que sí, me puedo ir tranquilo con la conciencia tranquila. Ahora solo me falta que me den un toque, ya verás. Vamos, corre Yoshi, corre. ¡Chimpón! No me he llevado ninguna flor para hacer el minijuego, pero bueno. ¡Plum! Un escopetaje nomás. Bueno, pues otra fase más, completa al 100%. 20 corazones, las 5 flores. ¡Titín! Los 5 billos. Eso significa otro Yoshi de lana salvado. Y los 20 sellos. Muy bien. Bueno. Has encontrado 100 parches de sello, así que consigues sellos nuevos. Vale, vale. Con 100 parches de sello consigo 5. Un Yoshi más... ¡Ay! ¡Una vaquita! ¡Es un Yoshi vaca! ¡Ha rescatado el Yoshi vaca! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿por dónde se abre esto? Muy bien. Se abre la 1.6. Y ya está. Bueno, pues vamos para la 1.6. Llevo 15 minutos de gameplay, con lo cual tengo tiempo de hacer una fase mínimo, como mínimo una fase más, así que vamos para dentro. No ocurre nada aunque te caiga el vacío, todos los billos de lana son grandes. Me ha gustado a mí esto de todos los billos de lana son grandes. El power up ese mola. Un encuentro explosivo. ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Yoshi! ¡Venga! ¡Ostras! ¡La leche! Vale. ¿Cómo carallo? Vale. Puedo también aspirar las bombas. ¡Vaya! Ya la he cagado. Vale. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tírame otra bomba! ¡Tú, tírame una bomba! ¡Eh! ¡Tírame una bomba! ¡Eh! ¡Vale! ¡Flor! ¡La primera! ¡La primera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Eh! ¡Aquí he visto algo! ¡Un brillo! ¡Un brillo de algo! ¡No! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¡Corazoncitos! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Bomba que te crío! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tú, qué faena! ¡Pues tengo que conseguir! ¡Oigo! ¡Tengo que conseguir corazones como sea! ¡Esto que es! ¡Un ninja saltando ahí! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Necesito bombas! Vale ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Corazones, corazones, corazones Vale ¿Esto qué es? No, aquí tiene que haber algo Pues no Parece que no hay nada ¿A dónde voy? ¡Ay, va la leche! Mega Yoshi, pulsa B para atacar con la cola Nadie os hará interponerse ante ti 20 segundos ¡Corre! ¡Vamooos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! que barbaridad perfecto, he llegado eso que es lo que supone, pues no tengo ni idea de lo que supone, pero he llegado vale, corazoncitos ¿cuántos tengo? 16, me faltan 4 3 ovillos, 2 flores, 13 sellos me parecen pocas flores, pero bueno un ninja vale, aquí no hago nada, vale esto se veía venir vale, 4 ovillos, pero solo tengo 2 flores me parecen muy pocas vale a ver vale vale me meto por aquí aquí seguro que tiene que haber una flor una flor como mínimo vale vale vamos venga 3 flores 3 flores bueno bueno no está mal pero podría ser mejor no sé si lo que he hecho es bueno o malo pero lo he hecho uy vale no tenía que haber cogido eso primero faena faena estoy seguro que tenía que haber vale vale otra flor perfecto la cuarta eso indica que no me he pasado pero estoy seguro que me he dejado sellos por ahí vamos a ver espérate espérate no ya no puede pasar dios mío que faena que debacle corazoncitos vamos vale 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 de momento no puedo vale cuántos sellos tengo 16 me van a faltar lo estoy viendo me van a faltar allá hay un ovillo ay 17 ahí va la leche mira lo que hay ahí tengo que subir por allí como sea vale ay no ay no que no me acordaba que eso y ahora como salgo de aquí vale ¿cómo lo hago? vale vale uuuh ay ay claro parece ser vale 19 sellos me voy a quedar un sello me cachis en la mar salada ya verás vale las 5 flores me voy a quedar un sello y es el que no pude coger por la escalera desde luego bueno qué faena bueno bueno no me preocupo ¿sabes por qué? porque solamente tengo que entrar a por ese sello ay y por 5 corazones que tampoco lo he conseguido bueno pero no me preocupa esto ¿vale? porque los 5 corazones es fácil de conseguir es decir consigue los 20 e intentas que no te toquen y el sello ya sé cuál es el que me falta con lo cual es a tiro hecho ¿vale? vamos a intentarlo he desbloqueado una insignia de poder ¿eso qué es? venga otro Yoshi salvado uy ¿este qué Yoshi es? Yoshi Shy Guy qué gracioso vale se me abre otra fase que es la 1-7 vamos a ver ¿cómo se llama? esta cala cangrejo vale pero antes de nada voy a recuperar esta fase y voy a por el sello que me falta y los 5 corazones que también me faltaban ¿vale? esto que mejora el salto bomba ¿con 5.000? que va que va paso de ello todos los ovillos de lana son grandes me gusta ese power up bueno aquí ya sabéis me tengo que preocupar de que no me toquen coger los 20 corazones y que no me y que no me den toques y el sello que me que me quedaba justo antes de la escalera así que vamos para allá vaya vale tiene tela tiene tela mira en serio lo voy a repetir de nuevo volver a empezar porque de verdad me han dado dos toques nada más empezar vamos vamos vale 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 Esto era de corazones No, esto era de Vale Corazones 15, ¿no? 15, venga Tengo que procurar que no me den Uy Aquí Vale No Venga, lánzame la bomba, majo Aquí había más corazones, ¿no? Correcto Venga, ya tengo los 20 Pues ahora me tengo que preocupar de que no me den más toques Vamos Corre, que te corre Josh Invencible Venga, vamos corriendo 20 segundos, pero lo vamos recuperando ¡Suscríbete! 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 ¡Vamooos! ¡Uy! A dos segundos. Bueno, hacemos aquí, ya no me pueden dar más corazones porque tengo los 20, pero estaba ya cerca, si no me equivoco, la parte en la que tenía que coger un sello, que era el que me falta. ¡Uhh! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Ay! ¿Que no es esto? ¡Ahora, ahora! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Vamos que nos vamos! ¡Ahora sí que sí! ¡Eeeeh! ¡No quítate de aquí que no quiero que me den toques! ¡Eeeeh! ¡Vale! Vale, de aquí quiero salir ya Así que me piro vampiro Corriendo, corriendo, corriendo Perfecto Bueno, veinte corazones Como ya tenía los ovillos y las flores No me importa Y veinte sellos, perfecto Bueno Pues Prueba una gratis ¿Esto qué es? Oye, por poco tiempo puedes probar cualquier insignia de poder gratis No me digas Zagal Pues por ejemplo Para la 1.7 Vamos a probar ¿Cuál vamos a probar? Un jugador Prueba una gratis Vale, todos los vídeos de la banda son grandes Mejora el salto bomba Vamos a mejorar el salto bomba Y vamos para la 1.7 Bueno, antes os dije que Que iba a terminar esta fase y terminaba el gameplay Pero bueno, tampoco llevo tanto tiempo Y además me dan una insignia de poder gratis No puedo rechazar esa oferta A ver Pumba ¡Ahí va la leche! ¡No ve! Con el salto de poder A ver Corazoncito De poder Vale ¡Vale! ¡Eh! 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 Vale Un ovillo Ovillo de lana Bueno, 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 bueno Flor, flor, flor Vale Ya es la primera Con lo cual Muy bien Muy bien No, hombre No, hombre, no Otro ovillo Esto del salto de poder mejorado Es la leche ¿Eh? Sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dios mío! ¿Cómo corre yo así? ¡Que no llego! ¡Ay! ¡Me he quedado sin tiempo! Esto hay que hacerlo perfectamente Perfectamente porque si no, no llega Vale, pero bueno, ya sé más o menos a qué atenerme Venga, omitamos esto Vamos corriendo ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo he cogido! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo he cogido! ¡Ah! A ver, me voy a quedar sin tiempo y lo voy a repetir, ¿vale? ¡Yuhuuu! Sin tiempo Venga, lo repito, esto hay que hacerlo perfecto Y para hacerlo perfecto ¿Se repite las veces que haga falta? No importa Omitimos esto ¡Vamos! Vale ¡Vale! Uy, 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 uy ¡Ay! Me han faltado esas Espero que ahí no hubiera sellos Porque si no Vamos ¡Vamooos! Corazoncitos Vale Uy, 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 uy Me he quedado Vale Ay, qué chulo Ahora Tengo que volver por la misma tubería por la que he llegado ¿No? Muy bien Continuamos Vale Tu, 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 tu ¡Eh! Vale 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 Ahí A ver ahí como llego Vale Vale Uy Uy, de la que me he librao, eh Vale No Venga Ok Otro sello, ya llevo 15 15 sellos, 3 flores, 4 ovillos Ay, Dios mío Vale Ay Vale Me he quedado sin ovillos de lana Dios mío Esto es el acabose Vamos a ver Vamos a ver Necesito Ay, 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 ay No puede ser No puede ser Me quedan dos flores Vamos a ver Voy a volver para atrás Un poquito por lo menos Porque me queda Un ovillo Dos flores Tres sellos Necesito enemigos Que me den ovillos de lana Ovillos, ovillos No hay ninguno por aquí Pues no puedo seguir ya por aquí Ay Pues no puedo A ver, espérate Sí que puedo Sí que puedo Vale Pero es que no hay No hay más enemigos Y por aquí Ya no puedo seguir Pues se acabó Lo que se daba Anda Aquí Me he dejado esto En fin Míralo Lo ve Este de aquí abajo También Y aquí también Pero bueno Si es que, claro Si me quedo sin Sin ovillos Bueno Ya sé Los tres Que se me han quedado Están en la última parte Después de la moto Pero bueno Por lo menos Ya he conseguido Los 20 corazones Es algo de lo que No me tengo que preocupar En adelante Dos flores Un ovillo Me falta Y tres sellos Pues esos Tres sellos Como no sean De la fase de la moto Que creo recordar Que precisamente Se me quedaron Por coger Dos o tres Gemas Al final Pues no tengo ni idea Bueno Ahora sí que sí Yo voy a dejar Igual Esto que será Como el primer monstruo De final de fase Yo voy a dejar Para el próximo gameplay Ya que ya llevo Casi 50 minutos De gameplay Que barbaridad Voy a dejar Para el próximo gameplay Lo que me queda Del 1.7 Y el 1.8 ¿Vale? Y así que Nos vemos en el próximo vídeo No sin antes deciros Lo que siempre os digo Que si no estáis Suscritos al canal Ya estáis tardando En suscribiros Que le deis a like A este vídeo Si os ha gustado Que lo compartáis Lo añadáis a favoritos O todas esas cosillas Que se dicen ¿Vale? Y sin más dilación Os emplazo al siguiente vídeo De Yoshi's Bully World Para saber Cómo acaba este mundo Hasta la próxima Adiós Hola ¿Qué pasa zagales? Si habéis disfrutado Con este vídeo No olvidéis Suscribiros al canal Darle a like Compartir el vídeo O agregarlo a favoritos